La Junta de Gobierno Local se ha reunido este lunes en el Ayuntamiento de Córdoba para aprobar varios puntos en el orden del día. Entre los más destacados figuran los de la Gerencia de Urbanismo, cuyo Consejo Rector ha propuesto la aprobación del incremento retributivo del personal funcionario y laboral de dicha gerencia para el ejercicio 2019. Por su parte, la Delegación de Presidencia y Políticas Transversales ha aprobado la modificación de estatutos del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba, el INDEC. Además, la Delegación de Gestión y Administración Pública ha presentado dos propuestas. Una para adjudicar el contrato de suministro de 18 columnas con sus componentes para la configuración de barreras modulares antienvestidas de vehículos para la policía local. Y otra para aprobar el expediente de licitación para la autorización de uso común especial del Mercado Medieval en Córdoba para 2020 y 2021. Gracias. Gracias. Gracias.